Bueno, yo voy a hablar acerca de este tema, investigar, crear para la liberación. Hay unas preguntas en mi charla que después podemos tener una conversa, un diálogo, porque son preguntas que me razo a sí mismo, mas razo también a ustedes que están oyendo y pueden reflexionar cómo relacionar estas preguntas con sus propias investigaciones. Yo soy un trabajador científico ubicado en un país desarrollado que no prioriza la ciencia para su desarrollo. No sé cómo está la situación en Colombia, pero creo que es similar. En Brasil, nosotros tenemos unos cortes en la financiación de la ciencia que son equivalentes a lo que tendríamos 20 años atrás. Entonces, estamos en una situación muy precaria para hacer ciencia. Esto no es solamente porque Brasil no tiene dinero, pero es una situación geopolítica global que afecta a Brasil, afecta a Colombia. Creo que estamos juntos en este desafío de superar el subdesarrollo. Entonces, para empezar la discusión, creo que tengo que asumir mi propia condición existencial como punto de partida para mis preguntas y proyectos de investigación. Porque si el subdesarrollo afecta a mi condición existencial, no puedo ser el cientista, el investigador que me gustaría, porque no tengo todas las condiciones más, puedo cambiar qué tipo de investigador me gustaría decir. Aquí en la foto, usted puede mirar a mi persona agiendo para una greve, una manifestación contra los cortes en la financiación de la educación en Brasil en 2019. En 2019, tenemos una paralización, pero ahora que hay la pandemia, no podemos más protestar en este modo. Tenemos que encontrar, encontrar, buscar nuevas maneras de protestar contra los cortes en la situación política. Tengo me dedicado, en los últimos años, a pensar cuáles son los propósitos de las ciencias del diseño, cómo las ciencias del diseño se relacionan con este escenario geopolítico, la condición de subdesarrollo. Voy a hablar más del diseño porque es mi área de actuación, pero yo creo que las reflexiones son válidas para otras áreas también. La pregunta que tienen que hacer al empezar esta investigación es, ¿quién es tan interesado en esta ciencia, en estas investigaciones? Y por otro lado, ¿qué se puede hacer con el conocimiento producido por estas ciencias? ¿Cómo afecta nuestro mundo, nuestras vidas? Estoy muy inspirado por los teóricos, investigadores, educadores de Latinoamérica, por ejemplo, Pablo Freire, que en este año completó cien años de existencia en este mundo. Una parte solamente por los libros que estamos leyendo y reflexionando hasta ahora. Pero hay otros investigadores, por ejemplo, Jesús Martín Barbera, un investigador colombiano que estuve estudiando en mi maestría. Orlando Farsborda, que es un sociólogo muy importante para establecer la metodología de investigación participativa. Y muchos otros que no podría denominar, pero estos son las fuerzas de Latinoamérica investigando lo que es la opresión y cambiando los paradigmas científicos y educacionales para incluir las desigualdades que son un hecho de Latinoamérica. Por otro lado, las investigaciones sobre raza, género, cultura, fueron utilizadas para justificar la opresión de grupos sociales considerados inferiores. Aquí hay un ejemplo de una pintura denominada La Redención de Kahn, que fue pintada por un pintor español en Río de Janeiro, en el siglo XIX. Este pintor muestra la teoría del branqueamiento como una benção divina, como una cosa que la raza se torna más pura a medida que las relaciones van se hibridizando. Pero en este hibridismo los opresores, los colonizadores, los portugueses salgan ganando. En la izquierda, una abuelita negra está agradeciendo la piel branca de su hijo porque hay un proceso de apagamiento de sus raíces culturales que son consideradas inferiores. Esto es un ejemplo de las artes que fue utilizado también para sostenir posiciones científicas como la eugenia en Brasil y en otros estados, otros países. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede la ciencia del diseño estar contra esta opresión y a favor de la liberación de los pueblos que son históricamente oprimidos, como los negros, como los indígenas, como las mujeres, como las personas que tienen un preconceito, una situación de desprivilegio en relación a otros grupos sociales? Para sostenir mi charla, voy a utilizar las ideas de un filósofo brasileño llamado Álvaro Vieira Pinto, que fue el maestro de Paulo Freire. No es mucho conocido y estudiado en Latinoamérica porque fue perseguido. Sus obras son apenas publicadas muy recientemente y no están todavía disponibles en español. Más, Vieira Pinto trabajó en Chile durante su exilio en la CELADE, un centro de demografía asociado a la CEPAL y después asociada a la Organización de las Naciones Unidas. Vieira Pinto escribió mucho acerca de las relaciones existenciales entre ciencia y diseño. El punto de partida para Vieira Pinto es que el mundo en el que vivimos es producido socialmente por nuestras manos. No tenemos contacto directo o inmediato con la naturaleza, sino a través de mediaciones. ¿Qué mediaciones son estas? La lenguaje, la técnica, las herramientas y el propio diseño. El diseño es una mediación como tantas otras, más una mediación que puede nos traer una reflexión acerca de los procesos de elaboración de estas mediaciones. Para producir nuestra existencia en este mundo que es artificial, que es humano, necesitamos dominar las mediaciones y desarrollar nuestra conciencia. El diseño es una manera de desarrollar la conciencia acerca de nuestras mediaciones. La ciencia del diseño es la, como Vieira Pinto definía, decía, una autoconciencia máxima posible en cada cultura, sino que esta definición existe una forma de ciencia en toda la cultura humana, aunque con otros nombres, a la magia, la pagelanza, otras actividades, jamanismo, son formas de ciencia, de conocer nuestro mundo humano. El mundo humano es un mundo que es posible cambiar, transformar a través del trabajo. En la autoconciencia, la ciencia que desarrollamos amplía el dominio de las mediaciones empleadas por el trabajo que transforma nuestro mundo, que torna nuestro mundo más humano. A su vez, la transformación del mundo crea posibilidades para la conciencia. Hay una relación, un ciclo dialéctico de abrir nuevas posibilidades para la conciencia y se puede cambiar, transformar el mundo. Entonces, hay nuevas formas de conciencia mediante el trabajo. Por ejemplo, las culturas indígenas, cuando van a erguer un edificio, una oca, tienen que transformar, cambiar su entorno, sus materiales, la relación con la naturaleza se torna más mediada, más distante. Por lo tanto, hay más posibilidad para dedicarse a otros tipos de trabajo que van a desarrollar nuevas formas de utilizar las fuerzas de la naturaleza. Esto es ciencia y, claro, para Viera Pinto existe una ciencia indígena, una ciencia negra, una ciencia de las mujeres y muchos otros tipos de ciencias. Pero en nuestra sociedad, que son divididas por la geopolítica, por el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado y otras opresiones, todo el trabajo es científico, pero algunas formas de trabajo se legitiman históricamente como más científicas, se ponen como superiores. Esto es descrito por un grupo de investigadores de Latinoamérica llamado modernidad-colonialidad como la colonialidad del sabier, que establece hierarquías entre personas a través de dicotomías, de unas separaciones que no son muy bien sostenidas en la mirada histórica de los procesos, pero son ideológicamente sostenidas a través de fuerza bruta y violencia algunas veces. Por ejemplo, la separación entre trabajo científico y trabajo técnico da origen a muchas otras separaciones, divisiones y dicotomías, como el trabajo intelectual, siendo más superior, más valoroso que el trabajo manual. Por analogía, las ciencias puras, las ciencias duras, las ciencias exactas, las ciencias de la naturaleza son más importantes, más básicas que las ciencias aplicadas. Y la ciencia desarrollada en la geopolítica, las ciencias de los grandes centros urbanos, las antigas metrópoles coloniales, es superior que las ciencias subdesarrolladas de las antigas colonias como Colombia y Brasil. Y por último, la más ilusora de las divisiones, la división entre teoría y práctica, que es muy funesta para el desarrollo de espacios como nuestros, con naciones como Brasil y Colombia. No podemos aceptar la división entre teoría y práctica porque tenemos que luchar en estos dos ámbitos, tanto la práctica como por la teoría. Si no tenemos una teoría propia, si importamos la teoría de fuera, eso realmente aplicamos, solamente ponemos en práctica lo que aprendimos fuera de nuestros países, tenemos un desarrollo local. Vamos a desarrollar apenas lo que ya están desarrollados, simplemente confirmar las teorías eurocéntricas de cómo el mundo existe, cómo las cosas funcionan y qué podemos hacer. No, podemos tener nuestras propias teorías, nuestras propias prácticas y podemos desarrollar esos dos aspectos de la ciencia unidos en una cosa sola, que es la praxis. Entonces, Viera Pinto recomienda, para superar esta dicotomía, que consideremos nuestra propia condición existencial de investigadores como parte del problema investigado y también como mediación tecnológica. Mi cuerpo no es solamente un soporte biológico para mi mente, para mi psicología, pero también es un instrumento y una condición biológica existencial. No existo sin mi cuerpo. No soy un investigador sin mi cuerpo. Mi cuerpo es parte del problema que investigo. Por ejemplo, si mis problemas son acerca de la hambre, yo tengo que reconocer que esto está relacionado con mi propia posición como un investigador, con la desigualdad social que establece unas pocas personas trabajar intelectualmente con la ciencia, otras personas van a trabajar manualmente, van a recibir menos dinero por sus trabajos. Entonces, tenemos que reconocer que esta condición subdesarrollada no podemos hacer la misma ciencia que en las metrópoles coloniales, porque la ciencia de las metrópoles coloniales va a justificar la hambre como natural, que las personas que tienen hambre no son buenos trabajadores y sus trabajos no tienen valor. Por lo tanto, la hambre es inevitable. No, para nosotros no. La hambre es inevitable y podemos buscar en nuestros pueblos, nuestras ciencias, recursos para solucionar el problema de la hambre. La colonialidad de conocimiento siempre nos va a llevar a pensar que las soluciones para nuestros problemas están en otra parte, en otro tiempo, pero nunca aquí y ahora. Por ejemplo, los transgénicos prometen, los organismos genéticamente modificados prometen que van a traer más comida por un costo más bajo, pero esto no es verdad porque hay muchos años que tenemos transgénicos. La hambre está creciendo en Brasil, por ejemplo. Nos olvidamos de las soluciones que ya tenemos en nuestros locales, en nuestras comunidades. Nuestras propias ciencias tienen un conocimiento muy rico de nuestra fauna y flora. Por ejemplo, hay cuantos tipos de especies de maices que podemos cultivar y obtener resultados maravillosos, muy buenos contra la hambre, más si tenemos la mentalidad colonial de que los mejores que vienen de fuera, lo importado es mejor que tenemos aquí dentro. Entonces, no tenemos salida para la hambre. Para descubrir, entonces, lo que es posible, aquí y ahora debemos comprender las orígenes históricas de nuestros problemas. Lo utilizo, por ejemplo, el concepto de contradicción para capturar esta historicidad. Considerar la hambre, lo opuesto, la obesidad como posibles, de se pasar al mismo tiempo. Es un fenómeno conocido también como la fome escondida. Tiene que cruzar este fenómeno con la explotación del trabajo. Por ejemplo, la capital tiene más valor que el trabajo humano. Entonces, hay un trabajo desvalorizado que no es, no genera ganas suficiente para alimentar a las personas que tienen hambre. En mi tesis doctoral, identifiqué una práctica de diseño expansiva que incluye las contradicciones como fuente de cambio en las actividades y espacios sociales. Desde que defendí sus limiteses en Holanda y regresé a Brasil, he centrado mi investigación en la contradicción específica de la opresión. Me pregunto cómo oprime y cómo libera el diseño. En esta imagen hay muchos ejemplos de utilización del diseño por nuestro gobierno y de sus apoyadores de Brasil intentando crear un falso nacionalismo que es muy opresor en que no hay, no figuran los indígenas, no figuran las personas negras y no hay mujeres. Apenas hay violencia, exhortación de una masculinidad muy tóxica que son materializadas en los objetos. Por tanto, tenemos que criticar y mostrar que hay diferentes maneras de hacer diseño. Aquí hay un ejemplo, un diagrama que muestra lo que es la contradicción de opresión según Paulo Freire y otros que estudiaron. Hay unas interacciones estéticas entre grupos sociales históricamente privilegiados y grupos sociales históricamente desprivilegiados. Los opresores intentan disminuir, excluir, deshumanizar a los oprimidos, más los oprimidos reagen, desarrollan estrategias tácticas de resistencia y desarrollan su conciencia de que están oprimidos, de que necesitan luchar para transformar las estructuras de la sociedad. Si pongamos mi propia condición existencial en el problema como parte de la contradicción de opresión, entonces hay una opresión específica que los diseñadores, los designers, están implicados. Los diseñadores son personas que utilizan computadoras o otros artefactos para formar otras personas. Los usuarios son personas que utilizan computadoras para liberarse de la opresión. Y hay, nuestras interacciones estéticas se pasan por nuestras mediaciones computacionales. Este es un ámbito de investigación que mucho me inspira a buscar soluciones alternativas y problemas alternativas. Los proyectos, voy ahora mostrar un ejemplo de cómo los proyectos de investigación en diseño a menudo incluyen experimentos artísticos en la creación de situaciones. Yo creo que esto también es posible en otras áreas, no solo en el diseño, más voy a mostrar lo que tenemos ha sido en Brasil como una forma de provocar ideas para su propia investigación. El primer experimento que hicimos es mírate a ti mismo como una persona oprimida. Tenemos muchas técnicas, pero el teatro del oprimido es lo mejor para reconocer que estamos siendo víctimas de opresión. Por ejemplo, cuando desarrollamos plataformas digitales de trabajo que precarizan, que disminuyen las condiciones de vida de los trabajadores y reducen trabajadores a emprendedores que no son trabajadores, que no trabajan, que hacen unas cosas por el placer, por el gustar de hacer, no reciben en troca un valor que sea adecuado para su trabajo. Entonces, el teatro del oprimido, tenemos ha sido varios de estos teatroforos, sesiones por la videoconferencia y utilizando estas máscaras virtuales que son muy bonitas y muy interesantes para conocer la perspectiva de la persona que está oprimiendo y la persona que está siendo oprimida. En el segundo experimento, busquemos mirarte a ti mismo como una persona opresora. Si soy un diseñador, ¿cómo oprimir a otras personas? Hay, de nuevo, otros métodos, otras técnicas, más esta alcoíris de deseo, que es una técnica inclusa en el teatro del oprimido. Podemos retirar los opresores que están en nuestras cabezas, los policías que están en nuestras cabezas y entonces materializar en un dibujo, en una charla, en unas palabras que son, estos policías hablan en nuestra cabeza todo el tiempo y podemos charlar con nuestras policías, podemos encenar una, una improvisación, una cena de improviso. Entonces, podemos reconocer cómo la opresión instala dentro de nuestro ser y intentar luchar internamente así como externamente a la opresión. En el tercer experimento reconocemos, tenemos privilegio, tenemos una condición mejor que muchas otras personas que no pueden trabajar científicamente, recibir dinero por su trabajo científico, por su trabajo intelectual, que no es reconocido, pero para nosotros es reconocido. Entonces, tenemos privilegio que podemos compartir con las luchas de liberación. Los estudiantes, por ejemplo, de comunicación aquí a Universidad Tecnológica, tienen que escribir libros, diseñar los libros, porque no diseñar y escribir libros como personas oprimidas o para personas oprimidas. Si son mujeres en la sociedad brasileña, son ciertamente oprimidas. Pueden escribir libros sobre la opresión de ser una mujer en Brasil, pero pueden también escribir y diseñar junto con una persona negra. Si no es negra, en la persona negra hay hablar, escribir y decir en el libro ¿Qué es ser negro en Brasil? Esto es un proyecto muy hermoso que muchas diferentes estéticas, nuevas interacciones estéticas están siendo creadas por el cambio del punto de partida. Si venimos como personas que potencialmente tienen privilegio, podemos compartir. Entonces, tenemos nuevas posibilidades de ser una persona más consciente y responsable en nuestra sociedad. Lo cuarto experimento, reconocer que nuestra libertad o tu libertad depende de la libertad de los grupos sociales a los que pertences. Entonces, no puede caer en la falsa ideología del neoliberalismo, de que la libertad es solamente una propiedad de acción individual. Esto es una falsa ideología que provoca la deagregación de nuestra sociedad, nos impide de luchar contra la opresión, porque así, cuando estamos con privilegio, no luchemos más, más otras personas no terán privilegio. Hay pocas personas que terán privilegio, porque esto es lo que es el privilegio. Si queremos tener la libertad completa, tenemos que tener la libertad de los grupos sociales. Y aquí hay un ejemplo como empezamos un proceso de investigación con nuestros estudiantes partiendo de la opresión sentida individualmente para la opresión sentida colectivamente. Lo pregunto a los estudiantes, ¿quién eres tú ahora? Elegren unas cartas que tienen una serie de cartas con múltiples identidades que son contemporáneas en nuestro país. Escoge, elegen las cartas que expresan lo que quieren ser después de su tesis. Entonces, es un ejercicio para pensar cómo el diseño puede transformar su propia existencia en un diseño ontológico. Pero, como es un diseño ontológico crítico, sabemos que no es tan simple. Querer no es poder, porque el poder está limitado por la opresión. Entonces, lo pregunto a los estudiantes, ¿qué te impide de llegar allí? Y, por otro lado, ¿qué estás impidiendo? Personas como tú, se vuelvan así. Personas como tú son personas que son parte del mismo grupo social que pertenece. Entonces, es un proceso de reflexión acerca de su condición existencial, que no solamente es una actitud del investigador, de los maestros, más también de los estudiantes. El quinto experimento es despertar la conciencia social del cuerpo colectivo con investigación y diseño participativos, que son una riqueza muy gran que tenemos en Latinoamérica. Somos pioneros. Tenemos empezado a utilizar y desarrollado estos métodos para desarrollar nuestras conciencias sociales. Esto es una cosa muy importante para nuestros territorios. Y aquí hay un ejemplo de estudiantes de la Universidad Tecnológica escribiendo un manifiesto portátil sobre la responsabilidad política del diseño en 2019 cuando podríamos tener el contacto físico. Entonces, hay un movimiento para reconocer las diferencias de posiciones políticas, más a pesar del disenso de divergencias, nosotros sentimos que estamos juntos en las luchas contra todas formas de opresión. Por tanto, vamos a abrazar y las mujeres sentieron que estaban muy empoderadas por esta actividad porque eran mayoría. Esto fue un momento que las mujeres sentieron que tenían una conciencia de formar un cuerpo colectivo más fuerte para luchar contra el sexismo en nuestra Universidad Tecnológica. Después de este manifiesto portátil, los estudiantes empezaron a escribir un manifiesto digital y rompieron casi todas las reglas del diseño colonial que conocían para tomar conciencia de nuestra opresión del usuario. Utilizamos Google Drive y las oportunidades, las propiedades que tienen muy limitadas para formatar el texto. Además, una cosa muy importante de Google Drive es que en muchas manos podría formatar el texto al mismo tiempo sin concordar, sin tener un consenso de lo que es lo mejor del diseño. Entonces, lo manifiesto fue llamado Manifiesto Design de Censo para celebrar esta posibilidad de luchar contra la opresión, aunque no tenemos el consenso acerca de lo que es mejor para nuestra sociedad, pero al menos tenemos una conciencia de que la opresión no es buena para nadie. El movimiento empezado por el Manifiesto que ha generado muchos otros proyectos, además, voy a destacar Laboratorio de Diseño contra la opresión, empezado en 2021, es muy reciente, pero hay muchos estudiantes y otros maestros que buscan a través de una autogestión o un proceso horizontal de organización empezar otros proyectos y articulaciones con movimientos sociales. Los proyectos de investigación de lado se desarrollan en red baseados en relaciones concretas entre muchas personas y muchos grupos. Aquí hay una visualización que intentamos reconocer en estas muchas relaciones y cómo los proyectos son una aglutinación, una reunión de muchas relaciones. No son cosas o objetos estáticos, sino que son organismos, son cuerpos colectivos se organizando contra formas específicas de opresión. Para concluir mi charla, según Viera Pinto, el investigador puede negar sus orígenes y servir a otros cuerpos colectivos, pero esto no es la actitud moral más coherente. En la condición de subdesarrollo que nos encontramos en Colombia y Brasil, los investigadores deben identificarse con la gente y con la gente crear proyectos de investigación que son verdaderamente libertadores, que son libertadores no solamente para los investigadores, pero son libertadores para las personas que co-investigan con los investigadores, que son paseros y que hay investigados en otras ciencias que no son reconocidas, pero que pueden ser reconocidas por estos proyectos que así pueden ser reconocidos como proyectos libertadores. Así, nuestro trabajo científico nos hará investigadores más conscientes de nuestras ciencias, nuestras culturas, nuestros mundos. En definitiva, el punto de partida también es el punto de llegada. Si mi condición existencial es el punto de partida para mis preguntas, mi condición existencial también es el punto de llegada, porque para cambiar mi condición existencial y desarrollar mi ciencia en mi país, tenemos que cambiar la condición de muchas otras personas. La libertad es solamente una condición plena cuando es la libertad colectiva. Muchas gracias. Espero que podamos provocar unas preguntas, unas discusiones si tenemos tiempo ainda.